Música Matando sin morir mi sueño helado Se esfuma mi verdad siendo verdad Mi espuma solo fueron tus caricias Diciendo la mirada, silencio sin que nada Y al menos del dolor que me desquicia Quisiera no sentir ni haber sentido Y así poder vivir mi vida entera Y el sueño hecho a por lo que haya sido Resguarda la llave y alma de tu hoguera ¿Hasta cuándo, hasta cuándo soportar lo que no siento? Porque esto es vivir sin estar muerto Siento solo una sombra de tu aliento ¿Hasta cuándo, hasta cuándo doler dolor de un filipento? Porque esto es vivir sin estar muerto Sepultado en el jardín de tu desierto Desgárdate al baño de tus palabras Conmigo vas muriendo en mi destino Y en tu duda no serás Conmigo tus libros Ciego ya reciba mi castigo Quisieras encontrar quien te sostenga Y así poder cumplir un nuevo su anhelo Un brillo hecho amor lo que haya sido Serás jaula de oro tu desespero ¿Vos podés darme un hijo? Yo te he perdonado tanto a esta vida ¿No será que en realidad me culpaste demasiado? ¡Egoísta! ¡Egoísta, te entregué mi vida! Mirá, el único motivo por el que estás a mi lado es para hacerme sentir a mí cada vez más culpable Es esa misma culpa que te convierte a vos en mejor mujer Yo voy a tener un hijo y vos lo vas a criar Lo peor de todo es que te crees en propias mentiras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo soportar lo que no es cierto? Porque esto es morir sin estar muerto Siendo solo una sombra de tu aliento ¿Hasta cuándo, hasta cuándo con el dolor de un fin invento? Porque esto es morir sin estar muerto Se ha jurtado el jardín de tu desierto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!